Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Andrés Pavón. Y bueno, quiero hablarte en este video, un video que intentaré hacer lo más fluido posible, lo más breve posible también para ustedes, que es el miedo. El miedo te paraliza, el miedo no te deja cumplir tus sueños y el miedo no te deja desarrollar esta oportunidad. Esta oportunidad está disponible para todo el mundo. Es una oportunidad que no discrimina a nadie, es una oportunidad incluyente, es una oportunidad que realmente te puede transformar la vida. Pero ese miedo, sobre todo cuando vamos a aperturar un país, el miedo de ¿será? ¿Será que de eso tan bueno sigan? ¿Qué trampa habrá? Porque es que no puedo creer tanta bondad. Y empieza la mente a maquinar un montón de cosas negativas. Y créeme que esas personas que se quedan maquinando eso, nunca van a avanzar en esto. Porque se ponen un montón de trabas, se ponen un montón de tropiezos, de obstáculos mentales que no les van a permitir desarrollar este negocio porque en realidad tienen miedo. Tienen miedo si la empresa va a aperturar, si es legal, si los productos realmente son buenos, tienen miedo de hablarle a la gente, tienen miedo de tantas cosas. Y el miedo te paraliza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es detectar que tenemos miedo, quizás en algún momento, y no darle cabida a él, no darle cabida al miedo y al negativismo. Es decir, vamos a aperturar, por ejemplo, Colombia en este momento, se va a venir también Perú, Brasil, bueno, todos los países que ustedes ya saben. Y pensar, ¿será que sí? Primero, la compañía es una compañía sólida, una compañía que factura más de 1.250 millones de dólares al año. Productos reconocidos a nivel mundial. Tú sabes que todo se encuentra en las redes sociales, sea bueno o sea malo. Y cuando tú empiezas a indagar y buscar de Atomir, los testimonios son excelentes. Productos patentados en países potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, Corea, Japón. Productos con testimonios alrededor del mundo maravillosos y cada producto es único y no tiene competencia. O sea, es algo que sale del montón que hay tantas ofertas, pero es cuando tú ves un montón, te voy a poner un ejemplo de carros, ves un montón de concesionarios de carros, pero ves uno, no sé, un Bugatti, algo que es como, wow, esos son los productos de Atomir. Es algo exclusivo, es algo maravilloso. Entonces, los productos son increíbles y la compañía es legal, es una compañía que está creciendo a una velocidad impresionante y constante, con una solidez, porque la calidad es muy buena, los principios, los valores de la compañía. Entonces, el miedo va a estar ahí siempre diciéndote, no, eso no van a aperturar. No se ponga a hacer eso porque quizás eso la gente no compre. ¿Qué tal sean caros los productos? Ya hemos visto en las presentaciones del negocio la filosofía de la compañía y hablando con muchos empresarios de Estados Unidos, de México, de Corea y demás, ellos dan fe y cuando tú miras los precios son muy competitivos. Por ejemplo, una caja de cepillos 9 dólares, una caja de cepillos que podría costarte mucho más, porque el cepillo tiene la tecnología, o sea que las cerdas vienen con polvo de oro y eso podría costarte mucho más. Pero 9 dólares te vale una caja de cepillos que trae 8 o 9 cepillos más o menos. Entonces, es un muy buen precio. El Emoín, 100 dólares, 60 sobres, pero los testimonios son impresionantes, o sea, ¿cuánto puede costar la mejoría parcial o total de tu salud? O sea, eso no tiene precio. Entonces, los precios realmente son muy competitivos para la calidad del producto. Yo siempre he dicho que es como comprar un Renault a un precio de un Mercedes. O sea, la calidad del Mercedes es superior, es tremendo los lujos y todo lo que trae y te lo dan a un precio asequible para, digamos, para todo el mundo. Todo el mundo, por ejemplo, en Colombia puede acceder de clase media a un Renault, pero no todo el mundo puede acceder a un Mercedes. Pero si te dijeran que puedes comprar un Mercedes al precio de un Renault, lo comprarías. Esto es Atomi. Atomi nos da productos de altísima calidad a un excelente precio. Entonces, los miedos siempre van a estar ahí como impidiendo que tú tengas éxito, que tú cuentes esta oportunidad, que tú crezcas, que tú hagas crecer tu equipo. Y siempre te va a poner, pero, sabes que esto, yo no sé hablar. Ah, es que yo no tengo conocidos. Ah, es que yo no tengo amigos. Ah, es que eso, hasta que yo no pruebe los productos. No, es que, y pero, y pero, y pero, y pero, y pero. Eso es miedo. Realmente tienes miedo de contar esta oportunidad. Tienes miedo de arriesgarte. Tienes miedo de tener fe. Tienes miedo de aperturar Colombia y Latinoamérica con uno de los equipos más grandes. Pero cuando tú te pones en la mente que puedes bendecir a millones de personas, ¿sí? No solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Créeme que tu perspectiva cambia. Y empiezas de verdad a tomar acción. Cuando tus sueños son muy grandes, tú empiezas a tomar acción. Porque es que, yo no sé cuáles son tus sueños. Si tienes un sueño que quieres compartir, no lo puedes compartir ahí. Sería bueno poder conocer por qué estás haciendo este negocio. Qué es lo que te motiva a hacerlo. Y por qué sí o sí lo quieres hacer. Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a empezar algo. Y después dejarlo botado. Y empezamos otra cosa. Y ahí nunca va a triunfar uno. Nunca va a tener éxito. De verdad, tiene que tomar una decisión. Y cuando encuentra la oportunidad correcta, en este caso, a Tommy, pues no hay que dejarla ir. Porque siempre te van a venir a hablar al oído. No, que mire, que esto y que lo otro. Pero como a Tommy, yo no he visto ninguna otra. O sea, una oportunidad que tú puedes hablarle a la gente sinceramente, tranquilamente. Porque no tienen que colocar un solo centavo. Y es una empresa legal. Sin trampa, hay gente que me dice, pero ¿cómo así? Pero ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué no cobra? Pero ¿cuál es la trampa? Es que aquí no hay trampa. Aquí no hay nada. Simplemente es una red de consumidores. Tú te bañas. Sí, las mujeres se maquillan. Lavan la ropa. Lavamos la ropa. Lavamos la losa. Necesitamos implementos de aseo. O sea, hay tantos productos en Tommy que compramos sí o sí. O sea, que si no estuviera Tommy, lo compraríamos en otro lugar. Y ahora, podemos comprar esa calidad de Tommy que no se supera. Que no tenemos competencia. A un precio asequible. Y fuera de eso, generar dinero. O sea, eso es lo que nosotros vamos a hacer. No somos vendedores. Somos empresarios de redes de mercadeo. Hay gente que dice, no, pero es que yo ¿cuánto me gano por la venta? O sea, sí es importante. Pero aquí nosotros no vamos a ganar tanto por una venta directa. Que sí se puede hacer, obviamente. Pero yo la visión que te quiero decir es, conviértete en un empresario de redes de mercadeo. Si tú quieres hacer este negocio. O quieres ser un vendedor de catálogo. O qué quieres, no sé. Pues si quieres ser empresario de redes de mercadeo. Arma tu red de distribución. O sea, todo el mundo que yo conozco se baña. Todas las mujeres se maquillan. Lavan la ropa. Lavan la losa. O sea, todos. Todos lo hacemos. Entonces, pues. A toda esa gente que hace eso. Yo la inscribo. Y se vuelven clientes fieles cuando prueban el producto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una red gigante que va creciendo día tras día. Día tras día. Imagínate tus cheques. Pero si tú te pones a vender una crema. A vender que un cepillo. Y no te dedicas a hacer una red. Entonces, te vuelves un vendedor. Y no un empresario de redes de mercadeo. Entonces, quiero que tengas claro esto. Convértete en empresario de redes de mercadeo. No tengas miedo. Porque el miedo te paraliza. El miedo. Vas a botear tu éxito. El miedo siempre te va a decir que eso es imposible. Que eso para qué vincular personas. Y eso no van a comprar. Que esperar a probar los productos. Si yo pensara así. O si grandes líderes pensarán así. Que yo conozco en esta compañía. No estarían donde están ahorita. Y yo también, pues. Yo todo es la gracia de Dios. Pero siempre vienen a atacarle a uno como esas cosas negativas. Pero cuando tú las sabes detectar. Dices, yo no me tengo que poner a pensar en eso. Me tengo que poner a pensar en que tengo que armar un equipo gigante. Utilizando las herramientas que sean necesarias. Marketing digital. Si conozco. Redes sociales. El voz a voz. O sea, contarle a todo el mundo. O sea, yo conozco que todas las personas. No importa el país que sea. Se bañan. Lavan la ropa. Lavan la losa. O sea, lo compran en implementos del aseo. Implementos para la cocina. Hasta ropa y todo. Venden en Corea. En Corea venden más de 400 productos. Y esto se va a ampliar muchísimo más. Café. O sea, hay muchas cosas. ¿Sí? Suplementos para la salud. El hemoín es un producto maravilloso. La salud no tiene precio, ¿no? Los precios son muy buenos. Los precios de la compañía son excelentes. Entonces, mucha gente tiene miedo. No, que es que si va a llegar muy caro. ¿Cuánto va a costar? No. Van a ser productos de verdad de una calidad y de un precio absoluto, como lo dice la compañía. Entonces, no tengas miedo. Toma acción. No tengas miedo. La verdad, el miedo es el peor enemigo para poder hacer que esto funcione. Para poder crecer tu negocio. Y este negocio depende de ti, de la decisión que tú hayas tomado. Si tú tomaste una decisión. O si ya has pasado por varias redes de mercadeo y estás aquí porque ves el potencial de esto. Ya no te pongas a distraerte. Dedícate a esto al 100%. Dedícate a aperturar Colombia y Latinoamérica. Si estás en Estados Unidos, si estás en México, si estás en Colombia, aquí mismo. O sea, tenemos todo para aperturar este país. Después nos vamos para México, para Brasil. Bueno, no sé cuándo y qué orden tengan. Pero lo único que te puedo decir es que esto va a ser algo muy grande que ya está siendo historia. Entonces, tú tienes todo. O tomas una decisión o te quedas donde estás en la comodidad. O tomas una decisión radical que te va a costar. Te va a costar hasta a veces que tu familia crea como. ¿Usted por qué trabaja en algo que no le da ahorita? Lo que pasa es que el éxito está en donde la gente, mucha gente no ve nada. Tú ves algo grande. Tú ves oportunidad donde la gente ve de cierto. Tú ves una oportunidad. ¿Sí? El éxito está en eso. En ver lo positivo cuando la gente no ve sino solo lo negativo. No ve nada. Ver la oportunidad donde la gente realmente no la ve. Ese es el éxito. Y aquí está. Entonces, bueno, si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete a este canal. Si quieres hacer tu negocio crecer, yo estoy compartiéndoles a ustedes videos todos los días, si Dios me lo permite. Y bueno, pues mi intención es servirles. Que estén muy bien y Dios los bendiga.